Me encuentro acá en el Centro de Capacitación Adventista de El Salvador, conocido como ECAS. Y quiero compartir en esta oportunidad las instalaciones de este lugar para que algunos tengan la idea de cómo es. Entonces, acá estoy prácticamente comenzando este video reportaje en frente de la iglesia que está dentro de las instalaciones del ECAS. Entonces, para que los invito a que hagan conmigo un breve recorrido de las instalaciones del ECAS. Como pueden observar acá, son amplias instalaciones con las cuales cuenta con canchas de fútbol. Pueden ver allí las metas, pueden jugar tanto prácticamente medidas casi oficiales como a mitad de cancha para los párvulos o los que van a primaria. Esta es la calle principal o la entrada principal que ustedes pueden observar a través de estas tomas que estamos haciendo. Y aparte de eso, déjenme decirles, yo desconozco un poco sobre la cultura o el contenido adventista. Pero en esta visita que estamos haciendo de manera objetiva, quiero compartirles mi vivencia dentro de estas instalaciones. Podemos observar que es un lugar bastante amplio. Me comentan que aquí es un lugar hasta que se pueden internar a los alumnos. Y nomás entrando al costado izquierdo tenemos lo que es la iglesia. Y aquí al costado derecho tenemos lo que es la parte de la sección de primaria. Me imagino que es la parte donde es la escuela primaria donde están de primero a sexto grado. Eso es lo que puedo intuir o entender. Entonces, si ustedes observan, es un lugar que lo han cuidado muy bien. Está bastante aseado, limpio, ordenado, como debe ser cualquier institución educativa. Aquí pueden observar lo que es ya la fachada de lo que es la escuela primaria. Como repito, yo desconozco mucho sobre este lugar. Pero quería compartir con todos ustedes lo que son estas instalaciones. Por lo visto son varias manzanas las que se encuentran acá. Estamos en San Juan o Pico, Departamento de la Libertad. A escasos minutos de San Juan o Pico, pero sí es un lugar bastante pasible. Donde pueden observar que las instalaciones son muy grandes. Acá donde estamos enfocando están unos mangos que veo que hasta los han llenado de hojas. y aquí están saliendo algunas personas. Ya. Entonces, podemos ver. Buenas. Que acaba de terminar quizás una reunión. No sé. Pero vamos a seguir caminando. Bueno, me imagino que ha terminado algún tipo de reunión. Que veo que han salido muchos. Y pueden observar. Acá ya me conduzco a lo que es las oficinas administrativas. Creo que esta institución tiene hasta el nivel de bachillerato, según tengo entendido. Y existen los que son convenios o intercambios estudiantiles. Donde pueden venir a estudiar desde primer grado hasta bachillerato. Donde pueden venir a estudiar desde primer grado hasta el primer grado hasta el primer grado hasta el primer grado hasta el primer grado. Como pueden observar, ya hay personas que van saliendo tal vez de una reunión o de algo. Pero lo importante es que les estoy compartiendo parte de las instalaciones de acá del centro de capacitación al dentista. Donde estamos en una época de verano todavía, pero que ya va entrando el invierno. Así que para terminar este video reportaje, lo terminamos hasta aquí. Hasta las fachadas de las oficinas administrativas del ECAS. Gracias por compartir con mi persona lo que son estas vivencias que las llevo a través del canal de Jason Galvez en YouTube. Y que me siguen también a través de las redes sociales que es el Facebook de Jason Galvez en su fanpage y en su Facebook personal. Hasta el próximo video reportaje.